Mis apreciados estudiantes, bienvenidos a este tutorial sobre la guía didáctica correspondiente a la semana número 3. En este caso nos vamos a referir a la realización de un ensayo científico. Un ensayo científico es un poco más avanzado que el artículo de opinión, pero con unas semejanzas estructurales bastante fuertes. Entonces a esta información en la guía, pues leanla y ténganla en cuenta, pero no es como para profundizar en ella ni como para detenerse. Esto es solamente una información relacionada con la clase, con mis objetivos, con los logros que usted va a tener asimilando bien el tema que se les está dando en este momento. Entonces solo leanlo, pero no se vayan a detener ahí. Este es el mapa de aprendizaje, es decir, lo que vamos a ver en esta unidad. Y empezamos con una introducción. Les recomiendo mucho que vean el video. Ahí se les dio el enlace del video. Entonces vean el videíto. Es un video demasiado corto, como de tres minutos creo. Ese video es una animación sobre un noticiero que muestra el encuentro entre varias personalidades con el fin de resolver una pregunta. ¿Cómo surgió la vida? Entonces en ese noticiero, se llama noticiero Infotic, que va a hablar sobre el origen de la vida. La presentadora anuncia el tema de la nota y se debate cómo surgió la vida. Y cada uno va dando unas posturas, muy interesante ese término, se los recomiendo bastante, sobre el origen de la vida. Luego se da paso a un periodista que presenta los apartes de ese debate. Muy bien. Y viene la tarea número uno. En esta tarea número uno, después de ver las diferentes teorías que se expusieron, por eso es muy importante que usted vea el video, deben responder a dos preguntas. ¿Qué otras teorías acerca del origen de la vida conocen y cuál es la teoría con la que usted está más de acuerdo? Y sustenta la respuesta. No es decir, ah, no, yo conozco la teoría de Charles Darwin y ya. No. Esa teoría, o que yo estoy de acuerdo es con la teoría evolucionista. Entonces, ¿está de acuerdo con esa teoría evolucionista? ¿Por qué está de acuerdo con esa teoría evolucionista? ¿Y qué es lo que le llama la atención de ella? ¿Sí? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué se identifica con ella? En fin. Entonces, esa sería la primera tarea, después de ver este video. Muy bien. Aquí ya viene entonces lo que es la realización de un ensayo científico y los objetivos de la clase. Estos son los objetivos de esta unidad de aprendizaje. Ya eso sí lo leí usted con más detenimiento porque allá es a donde se pretende llegar. Y aquí ya tenemos la estructura del ensayo científico. ¿Sí? ¿Qué es un ensayo científico y cómo está estructurado? ¿Sí? Entonces nos dice que observe atentamente las partes de un ensayo científico y se pide que sea atentamente porque al final usted va a terminar haciendo un ensayo científico. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene el ensayo científico? La presentación, el planteamiento del problema que llaman los investigadores? Es la presentación de la cuestión sobre la que se hizo la reflexión. Es algo similar al artículo de opinión. Es similar pero con un poquito más de profundidad, más elaborado, más de investigación. El artículo de opinión es más como de argumentación, de convencimiento. Ya el ensayo científico sí es de investigación. Aquí no se va a hablar haciendo referencia que yo tengo una idea y que es mi idea y que la voy a exponer. No, aquí ya es el resultado de una investigación científica. Entonces se presenta la cuestión sobre la cuestión sobre la que se reflexionó, ¿sí? Es el tema que usted va a desarrollar en el ensayo, ¿sí? O es el tema que un investigador científico desarrolló en un ensayo y con esto se pone en contexto al lector de ese ensayo científico, ¿sí? Y también pues con él se busca convencerlo de que la investigación que hizo ese investigador es cierta, ¿sí? Bueno, luego se expone el asunto, ¿sí? Se exponen los contenidos del ensayo. Por ejemplo, en estos ensayos investigativos a veces algunos científicos utilizan pues el sistema de diálogo entre los avances de la investigación y los resultados producidos por otros investigadores, ¿sí? Lo importante es pues que usted sepa que ahí después de que usted plantee la reflexión, la cuestión sobre la reflexión o plantee el tema, entonces se pone el asunto y el asunto son los contenidos del ensayo. Después ya viene la argumentación, ¿sí? En la argumentación usted debe justificar este asunto, ¿sí? Entonces, todo ensayo pretende ser leído por cualquier tipo de público, ¿sí? El ensayo de investigación científica no puede perder el uso de sus referentes categoriales, ¿sí? Hay que utilizar un lenguaje muy adecuado propio de la ciencia que se está trabajando. En un ensayo científico ustedes no pueden salir a presentar cualquier palabra, no pueden salir a presentar cualquier idea, todo tiene que ir muy ligado. Las palabras que usted utiliza tienen que ser palabras muy técnicas, acordes con la investigación y el lenguaje que usted utiliza debe ser un lenguaje ya elaborado, científico, profundo. Y la conclusión, pues, que es donde se presenta la información pertinente a los objetivos que usted ya planteó inicialmente. Si las conclusiones son una secuencia lógica y se mencionan allí los puntos más relevantes, incluso, pues, las contradicciones que ha habido. Si usted, por ejemplo, realiza una investigación sobre un tema, por decir algo, sobre la pandemia o sobre el COVID, lo más seguro es que en la investigación que usted realizó, usted va a obtener unos resultados, pero lo más seguro es que ha habido otras investigaciones en las que hay resultados contrarios a los suyos. Usted aquí en las conclusiones puede hacer alusión a esto, ¿sí? Y se informa en las conclusiones, se acostumbra a estos ensayos científicos, se acostumbra a informar los pasos que se tuvieron en cuenta para la investigación. Las investigaciones científicas si tienen ya una, una, un modelo de investigación mucho más secuencial. Y viene la tarea número dos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en la tarea número dos? Van a hacer una mapa conceptual, un mapa mental, en fin, la, 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 la gráfica de lectura, el esquema de lectura que ustedes quieran presentar, en el que vayan incluidas las ideas más importantes de cada una de estas partes, ¿sí? De la estructura del ensayo. Estos cuatro aspectos explicaditos en un árbol, aquí en una, en una gráfica de lectura. Esa sería la tarea, pues, una tarea muy sencilla, más manual, más manual que, que cognitiva. Muy bien, aquí tenemos ya la profesora, la profesora morenita, que nos está hablando de dos teorías. Ustedes deben leer, miren que no son sino esos, esos dos parrafitos. Ustedes deben prestarle mucha atención a esa lectura. Y aquí tenemos la tarea número tres, que también consiste en elaborar una gráfica de lectura, ¿sí? Entonces allí se van a insertar las características, la argumentación y las conclusiones de ambas teorías. Listo. Aquí tenemos al profesor Edgar explicándole a los estudiantes qué es argumentar. Eso lo leen detenidamente, con mucha atención, porque eso es lo que usted necesita hacer. Y se prepara para la tarea número cuatro, en la que, ahí se les anexó una lectura. Les recomiendo mucho que la lean, leanla con despacio, con calma, con tranquilidad. Dedíquenle un rato a leerla con bastante profundidad, porque es una lectura bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? En esa lectura aparece, aparece esta conclusión. Por muy diminuto y elemental que parezca un ser vivo, es infinitamente más complejo que cualquier sustancia orgánica. La tarea consiste en sustentar esa conclusión, ¿sí? Es una conclusión sobre el origen de la vida. Pero la sustentación que usted debe dar debe tener argumentos sólidos y valederos. Y tenemos ya la última tarea, que es, de acuerdo con las explicaciones dadas, es hacer un ensayo científico sobre la contaminación atmosférica. Sí, ahí tenemos al profesor Einstein, donde nos pide que hagamos un ensayo sobre la contaminación atmosférica. Entonces, es simplemente usted hacer esto, montar esta estructura y desarrollar su ensayo. Les recomiendo mucho, muchachos, que no se peguen de la internet, no utilicen esa metodología de ir copiar y pegar. No. Vaya a la internet, lea y saque conclusiones, pero no copia y pegue. Porque usted debe aprender a argumentar. Yo no voy a calificarle en este momento a usted su trabajo como si fuera un contenido científico. No, 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 de ninguna manera. Yo voy a calificarle su trabajo, pero mirando que la estructura del ensayo esté correcta. Es decir, que usted me esté haciendo un planteamiento de un tema, que usted me esté mostrando unos argumentos, que usted me esté mostrando unas conclusiones, pero con sus palabras suyas, propias, no copiadas de nadie. Lea todo lo que quiera. Lea todo lo que quiera en internet o en textos, en físico, pero no copie. No copie. Lea y saque conclusiones de lo que leyó. Lea y esté de acuerdo con lo que dice el escritor, pero infiera, deduzca lo suyo, lo que a usted le... Es como si eso que usted está leyendo fuera un profesor que le está explicando y que eso que usted está leyendo, usted posteriormente lo va a decir con otras palabras. Incluso si le toca refutar, si se siente en condiciones, refute. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice fulano de tal, por esto y esto y esto y esto y esto y dar las razones. ¿Sí? Entonces sí le recomiendo mucho, por favor, que no se copien textos de la internet, que no se... Aprovechen, aprovechen esta oportunidad, que es una oportunidad bonita para que usted aprenda a disertar o al menos, al menos a presentar un trabajo científico. Listo. Si tienen algunas dudas en relación con la exposición, con esta exposición, con este tutorial, por favor, me escriben inmediatamente. Si necesitan que sea más explícito, me escriben entonces y ya les haré una explicación más profunda. Listo. Bueno, que tengan un buen fin de semana.